Decepción en el Eurogrupo por el nuevo fracaso en las negociaciones con Grecia. Los ministros de Finanzas tiran la toalla y dejan en manos de los líderes de la Eurozona en una cumbre extraordinaria que se celebrará el lunes que estos traten de hallar una solución a la catástrofe que se avecina. El presidente del Eurogrupo ha sido explícito. Esta noche no hemos escuchado un programa completo y creíble. Esa es mi versión. El gobierno griego asegura haber presentado a los ministros nuevas propuestas y el titular de Finanzas, Yanis Varoufakis, ha insistido en la necesidad de poner fin a este drama griego. La situación es tal que la directora gerente del Fondo Monetario Internacional, Christine Lagarde, ha saludado a Varoufakis con un «Hola, soy la criminal» en jefe, después de que el gobierno leno haya dicho en su parlamento que el Fondo Monetario Internacional ha tenido un comportamiento criminal. Muy molesta, Lagarde ha asegurado que la clave para restablecer el diálogo es que haya adultos en la habitación. Simultáneamente, miles de griegos se han dado cita frente al Parlamento para defender la permanencia del país en la zona euro, conscientes de que si no hay acuerdo ya, podría suceder cualquier cosa.